Si ayer no lloré Si ayer sufrí Hoy solo quiero Que seas feliz Ya no estaré Un día más Por ti sufriendo Ya ni pensar No volveré Más en ayer No tiene caso Volver a ti Ya buscaré Otro querer Que pueda darme Lo que soñé Si en ti Quería encontrar Lo que mi amor soñó Que fue así Para ti Fue mi amor Rescatando la música retro 5 5 Lo plena No volveré Más en ayer Más en ayer No tiene caso Volver a ti Ya buscaré Otro querer Que pueda darme Lo que soñé Si en ti Creí contigo Lo que mi amor soñó Que fue así Para ti Fue mi amor No voy a No Moje No 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 No